Amigos de YouTube, yo soy ArbyRR y de nuevo acabo de tener otro problema, lo acabo de solucionar, no sé cómo, la neta Pero les voy a decir exactamente qué fue lo que yo hice para que el programa Ultimaker Cura en su versión 4.8.0 Me volviera a funcionar, ya que me abría y se crasheaba, probaba diferentes configuraciones y se me crasheaba, tal, tal, tal Reinstalé drivers, desinstalé otros programas, quité cosas de acá de los procesos, borré cosas de los procesos, etc, etc Y lo que a mí me funcionó fue cerrar unos programas que se llama CPU Park Core Que es, déjamelo busco por aquí, a ver si lo encuentro CPU Parking Core se llama el programa Bueno, ahorita no me va a salir aquí, pero es un programa que es como para hacer más rápidos tus núcleos del procesador Entonces lo cerré, cerré también, bueno, nada más eso está cerrado ahorita por el momento Y lo que fui a hacer es esto acá Puse en compatibilidad, puse ejecutar programa en compatibilidad para Windows 8 Deshabilitar optimizaciones de pantalla completa y ejecutar el programa como administrador Eso como lo primero Y lo siguiente que creo que es ya lo que sí me funcionó Ahorita les voy a decir exactamente qué Fue quitar el anti-lag de Radeon Y quitar el image sharpening de Radeon Los tenía activados los dos y los desactivé Como este programa usa mucho lo de tarjeta gráfica y esto Y mucha gente te va a decir de que desactiva lo de NVIDIA Haz que use el de este de gráficos de tu procesador Sí wey, pero yo no, yo mi procesador no tiene gráficos integrados Y mi tarjeta es una AMD wey, es una Radeon Entonces esto es para la gente que tiene AMD Y si tienes de NVIDIA y tienes un procesador con gráficos integrados Pues este no es tu video Y ya debes de tener un montón de soluciones por ahí Ya que me topé como con tres o cuatro videos que es para ellos wey la solución No había solución para mí, no la he encontrado O sea, esto es lo que me está funcionando ahorita Y puedo moverme aquí sin que se me cierre el programa Y puedo trabajar ya bien pues con él Lo siguiente, perdón, era desactivar esto Ponerlo así como lo tengo yo ahorita De hecho acabo de actualizar los drivers de la tarjeta gráfica Me fui a pantalla Desactivé, ¿qué otra cosa? Por aquí desactivé algo más me parece No sé, pero están viendo ustedes aquí mis configuraciones En esta no tengo resoluciones personalizadas No sé por qué creo que fue lo de la resolución personalizada Pero en mi pantalla principal que es la número 2 La resolución personalizada la tengo a 74 Hz Porque mi monitor me lo permite A ponerlo a máximo 74 Hz Lo que fui a hacer es irme aquí A lo de la pantalla Irme a configuración de pantalla avanzada Irme después aquí a propiedades de pantalla Pero voy a usar la ASUS porque la Tengo dos pantallas y una ya está por defecto en 60 Hz Entonces selecciono esta La que estaba a 74 Hz anteriormente Le doy a mostrar las propiedades de adaptador de pantalla número 2 Y aquí en monitor le doy a Estaba aquí así en 74 Le doy a 60 Aplicar Y luego te va a salir otra ventanita Que si quieres conservar los cambios Le das que sí y ya Y eso fue todo Eso fue todo lo que tuve que hacer yo Para poder que el programa me agarrara bien Me estaba volviendo loco Aquí ya tenía como Sin mamás ya tenía como una hora aquí Entonces Ese es el consejo que les puedo dar Hagan todo esto que acabo de hacer Pongan las mismas configuraciones que tengo en el AMD Ya lo vieron Acá de hecho no tengo nada Lo tengo en predeterminado Teclas rápidas Estos ya son estupideces Las únicas que importan serían Gráficos Que lo tengo así Y pantalla Que pues Pantalla 2 Es lo importante Lo tengo así Y puesto a 60 Hz Y las configuraciones que les dije anteriormente De las de acá Bueno pues sería todo por mi parte Espero que les haya gustado Si te sirvió este tutorial Pues dale like Suscríbete Y si no te sirvió Pues no sé cómo ayudarte amigo Lo siento Hasta la próxima